FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS CDR, Comité de Defensa y Revolución, FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS FEDERACIÓN DE ESTUDIANTIL Y UNIVERSITARIA, UJC, UNIÓN DE JÓVENES COMUNISTAS Y LA UPACU, TENGO CONOCIMIENTO UNIÓN JÓVENES COMUNISTAS, CDR, Comité de Defensa y Revolución, FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS Y LA FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS Y LA FEDERACIÓN DE UNIVERSITARIA, LA UPACU, CINECIÓN De todas estas organizaciones de masa, yo he sido parte de ellas, de muchas, de la juventud y soy del partido y militante del partido, esta organización de masa no la conozco ¿Cuál es la de ellas? ¿UNIÓN DE JÓVENES COMUNISTAS, FEDERACIÓN DE UNIVERSITARIA, CDR, Comité de Defensa y Revolución y la FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS Y LA UPACU, ¿NO SABES LO QUE ES? No, muchas gracias El CDR como Comité de Defensa y Revolución Federación de Mujeres CUBANAS Federación de Antigrón Municipal Y LA UPACIÓN DE UNIVERSITARIA El MUNDO DE JÓVENES COMUNISTAS Un Pacto de la FEDERACIÓN ¿Qué quiere decir? ¿Quién eres tú? Si a ti nadie te conoce No me sofro, que nada dejo de mi te roce Y después de esto No me interesa lo que pueda pasar Ya me apague, ya me Ya me vuelvo a apagar Después de esto No me interesa lo que pueda pasar Ya me apague, ya me Ya me vuelvo a apagar Te se lo hago